Hola que tal, hoy vamos a responder sus preguntas del video de preguntas y respuestas Primera pregunta que te inspiro a ser youtuber Lo que me inspiro es ver tantos videos de youtube y quería formar parte de ello y que la gente me conociera Segunda pregunta de que trata tu canal Mi canal trata de subir videos de My Singing Monsters y hacer remixes mezclando el audio original y ponerlo en el remix Tercera pregunta vas a hacer otro remix Si hablamos de esparta remixes capaz solo capaz suda mas Pero si hablan de remixes de My Singing Monsters si subiré mas Cuarta pregunta vas a hacer un canal secundario Depende la situación si a este canal le va mal no har un canal secundario Pero si le va bien pensar en hacer otro canal Quinta pregunta y ultima te gusta My Singing Monsters Si le encanta ese juego Bueno eso fue todo espero que les haya gustado el video Adios Chau! 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 ¡Suscríbete!